¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Vieron la última del provincial? La nueva cuña. ¡Buenísima! No, la nueva cuenta ahorro preferencial provincial. ¿Y qué tiene de preferencial? Tazas preferenciales. Intereses sobre saldo diario. Se abre con 500.000 bolívares. Y los que mantengan su saldo obtienen pasajes aéreos. Tenía que ser el provincial. Banco Provincial, su punto de apoyo. ¡Compruébelo! Una isla del sueño. Aruba. Solo 99 dólares. Aborde la excelencia. Desde Valencia, buen viaje. JB Valenciana, extiende el horizonte. Antes no conseguía pegar el ojo por el estrés. Ahora duermo como un niño. Es una joya. Pulseras Balance, una joya para su salud. A mí las jaquicas me traían de cabeza. Ahora ni me acuerdo. Es una joya. Pulseras Balance, una joya para su salud. Acción, emoción, libertad. Es todo lo que sentirá cuando aborde una de nuestras lanchas. Lo mejor. Porque en Fibroproductos SB, le damos a usted y al mar lo mejor. Le damos la más excitante experiencia. Fibroproductos SB. Calidad Manhattan. Rado, el reloj suizo inrayable. Marieta, ¿qué te trae Hermanos Pecoraro? Hermanos Pecoraro, mira, la variedad de sus modelos, el acabado y belleza de sus lámparas, lo irresistible de sus precios y la confianza que me brindan dos generaciones iluminando a todos los hogares venezolanos. Lámparas Hermanos Pecoraro. Fue la oportunidad que había esperado. ¿Has pensado que me haría un 6-figure? Absolutamente. Hasta que descubrió demasiado. ¿Por qué te preguntaste preguntas sobre los matrimonios? Si fuéramos, nos encontrarían. La Firm Fachada. No hay nadie que nos dejó. No hay nadie. Hace 3 millones de años, surgió una de las regiones más impenetrables del mundo. Este viernes, a las 7 de la noche, inicia una aventura hacia un lugar donde se unieron formas de vida que dieron origen a un paraíso llamado Darien, Tierra del Encuentro, Expedición, imagen de Venezuela en el mundo. Por la televisión, siempre pensando en usted. La televisión, siempre pensando en usted. Historia y vanguardia. Esto formó parte de usted. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia. Porque el éxito no se improvisa. Lo siento, somos la televisión, orgullosos de nuestro.